Yéndome de viaje en el trailer con mi papá Apenas le estamos echando diesel al carro Está por allá Les voy a enseñar parte de las provisiones Que tenemos para comer en este viaje Con unos plátanos Meloncito Unas latitas de atún Limones Zanahoria Mandarinas Pera Manzana Aguacate Ya con esto podemos estar botaneando por el camino Y así fue como comenzó nuestra nueva aventura Lo que muchos estaban pidiendo Salimos desde Pliacán con un nuevo destino Allá es de donde nos empiezan a echar la carga Ahorita ya va a ser la una de la madrugada Obviamente no puedo estar grabando todo Pero voy a intentar estar documentando lo más que pueda No sé cuánto vayan a tardar echándonos la carga Esperemos que poquito para no retrasarnos tanto Pedimos la carga rápida Pero vean nada más lo que tardó Ya amanecimos aquí en el empaque Y apenas nos van a cargar Ahora si ya nos están cargando Sabemos que nos están cargando Porque se siente el movimiento en el trailer Cada vez que meten una tarima nueva Listo ya nos cargaron En cuanto empezaron a cargar Como a los 10 minutos terminaron Pues ya está cargadita la caja Llevamos aproximadamente unas 17, 18 toneladas de tomate Todo este tomate va para Monterrey Monterrey, Nuevo León Va para el centro de distribución de Esmart Es un supermercado que hay mucho para allá para el norte Ahorita vamos a llegar a comer en el 59 El mismo lugar en donde se nos descompuso la bomba de agua en el video pasado Se llama el 59 porque está a 59 kilómetros de llegar a Mazatlán Y se puede saber si un restaurante está bueno por la cantidad de trailers que están estacionados afuera Un caldo de camarón con pescado muy rico Y las aguas también están bien buenas porque son de pura fruta natural Hasta están espesitas y todo Y pues tiene un jardincito Está bastante bonito la verdad Si ustedes van pasando por aquí Les recomiendo que vengan a desayunar o a comer Está bastante bueno Y de nuevo eso es todo lo que veremos de la ciudad de Mazatlán Sin duda alguna me hubiera gustado ver más Ahorita venimos por el libramiento de Mazatlán Este libramiento se agarra para no pasar por la ciudad de Mazatlán Y así no agarran todos los semáforos Vamos ahorita hacia la sierra de Durango Vamos a empezar a subir por la super carretera Mazatlán-Durango Ahí es una carretera muy bonita porque está la sierra Está mucha vegetación, muchos túneles Está un puente colgante que es el puente baluarte Además de como 60, 70 túneles que tiene la carretera Ahorita las 217 y tú cuántos tienes Está muy bonito la verdad Y así es como pasamos por Concordia Un pequeño municipio del estado de Sinaloa Un lugar en donde fabrican muchísimos muebles de madera Y es el municipio que nos da la despedida de Sinaloa Y nos da la bienvenida a Durango Aquí estamos todavía en Concordia Pero llegó la hora de tirar el agua Aquí le estamos dando una checadita a las llantas ¿Cómo tiene que sonar para que la llanta esté bien? A su vista Al mismo ritmo Todas Que no tengan huecas Porque una hueca le falta Aquí, mira, por ejemplo esta Le falta aire Pues sí Pero todas están bien Todas están bien Esta tiene más hule Más callo Por eso soy diferente Estas están más lisas A la atención Pero aún así Para llegar a Durango Primero tenemos que llegar a la sierra Aquí ya llegamos a la sierra Voy a intentar grabarlos todos A ver si puedo hacerlo Creo que se nos va a oscurecer Aquí se nos va a oscurecer, ¿verdad? Ya es tarde Ya está metiendo el sol Ahorita va a empezar a oscurecer Después los que alcanzé a grabar es de día Y tenía muchas ganas de grabar aquí en la sierra De día Porque se ve muy bonito Pero si no hay chance Pues tal vez de vuelta grave Ahorita acabamos de pasar Por el puente de Baluarte Mira el puente de Baluarte A la altura mitad Es donde el carro Está en límite De los estados de Sinaloa y Durango Por lo cual ya salimos De los estados de Sinaloa Y vamos ya sobre Durango Y aquí ya estamos En otro túnel Que es el túnel La salitrera La salitrera Exactamente Son los rápidos de emergencia Para todos los carros que vienen sin frenos Y ya no puedan detenerse Ahí se meten a ellas Y ahí es la forma que ellos pueden aprenar Ahí por adentro Están llenas Están llenas de arena Grava En la cual ahí se buscan Y ahí detienen su carrera Creo que las grabé en el video pasado Pasaron así de rápido Pero no había explicado para qué eran Los traileros y todos los que andan en las carreteras Ya lo saben Pero la gente que no Pues no No está acostumbrada a verlas Dije que iba a grabar todos los túneles Pero la verdad Ya me dio un poquito de flojera Solo un montón Si quieren en otro video Grabo todos Y los pongo Pues no los pongo rápido Los pongo bien así Y poniendo El nombre del túnel Los metros que tiene Y todo Pero ahorita ya Se nos hizo noche Ya se me está acabando la pila Estamos en un parador de descanso Que se llama Coscomate Son las 7.40 de la tarde Pero ya está muy oscuro Oscurece como a las 6 Más o menos Primero llegamos al baño Que aunque la verdad No estaba para nada sucio Tampoco estaba tan limpio Pero bueno No podía quejarme Lo que sí es que el agua Estaba heladísima Sufría muchísimo Por lavarme las manos Después una pequeña parada lotso En la cual decidí aprovechar Una oferta de dos galletas Por 20 pesos Una vez ahí Descansamos un poquito En la calidez del trailer Y luego nos bajamos De nuevo a checarlo Aquí andamos Checando las llantas otra vez Cada vez que nos detenemos Tenemos que estar checando Si están punchadas Si les faltan aire Cómo va todo Revisar todo También revisamos el termo Cómo va Por ejemplo aquí Ahorita que nos bajamos Mi apá abrió esta cosa Es una ventilita Para que el gas Que produce el mismo tomate Se salga por aquí Y de hecho Desde el último viaje Mi apá ya le hizo Algunas modificaciones Al trailer Después se las voy a enseñar Cuando Aquí estamos haciendo Un pequeño descanso Aquí en el pradero En el pradero De Coscomate Así Sirve que Enfriamos un poco Los aceites del camión Aceite de transmisión Diferencial Del motor Ya estamos en el último De los túneles Ya nos llegó la noche En la noche No hay mucho que grabar Los paisajes Aquí en la sierra Ya no se van a apreciar bien Ahorita pues Ya en la noche No se hace mucho Se toma café Se platica un rato Se escucha música Y nada más Ahorita ya venimos En Francisco y Madero Durango Son las 12 y media De la noche Oye pa Y ahorita que pasábamos Por carreteras Un poquito tenebrosas Me contaste Dos historias de terror Aquí te han pasado cosas Así como de fantasmas O cosas por el estilo Son cosas raras Que me han pasado No, no haz Que pues no sé Si sean Fantasmas o no Pero ¿Tú te animarías A contar esas historias En otro video Si es que la gente Lo pide? Sí Sí lo cuento Con detalle Y todo De las cosas que Son historias que Yo todo día Para mí Pues no No las catalogo Como fantasmas Amóricas Como el video Budín Sino que me quedé Con la duda De saber Que pasaba En realidad Si eran ciertas Si la persona Esa persona Que vi ahí Era cierta O no Yo ya no Mi papá dice Que quiere contar La historia Nada más Si ustedes Dejan un like En este video Y también Lo piden en los comentarios Y es como llegamos A un municipio Bastante bonito Del estado De Durango Guadalupe Victoria Una ciudad Un poco pequeña Con no más De 17 mil Habitantes Y con un Frillazo Extremo Hicimos una parada Técnica Para tirar el agua En Guadalupe Victoria Y se mira bonito Se mira bien Ya es la una de la mañana Y no hemos cenado Nuestra última comida Fue el caldo de camarón Pues ya les había enseñado Las provisiones Ahorita no se antoja Mucho la fruta Porque estamos En un lugar Bastante fresco Y la fruta Pues también Está muy fresca Pero pues yo me voy A comer un plátano Porque pues es Lo menos helado Y así llegamos A Cuencame Durango No cabe duda Que Durango Es grandísimo Ya son las 2 de la mañana Y apenas estamos Llegando a otro De sus municipios Originalmente A este pueblo Lo llamaban Conjuemi Una palabra De origen Náhuatl o Mexica En Gómez Palacio Casi son las 4 de la mañana Y ahora sí Ya se está sintiendo El frío Yo vengo con la chamarra Y vengo con una Cobija Aquí en las piernas Y en los pies Porque me ando congelando Igual mi papá Trae una cobija Ahí en las piernas Durango Es una zona En donde hace Muchísimo frío Y más en la mañanita Y en la madrugada Estamos en el puente Solidaridad Que está sobre El río Nazas Un río Que casi siempre Está seco Es el que divide El estado De Durango Con el estado De Coahuila Y ahora estamos En la primer ciudad De Coahuila Que es Torreón Una ciudad Que tiene Muchísimos monumentos El primero Que podemos ver Es este También cabe destacar Que Lerdo Gómez Palacio Y Torreón Están juntitos No es como Las otras ciudades Que está La ciudad Carretera Ciudad Carretera Aquí están juntitos Parece como si fuera Una sola Aquí vamos pasando Por otro Los monumentos Y así como así Es como llegamos A Matamoros Durango A partir de aquí No hicimos muchísimo Más que avanzar Avanzar Y avanzar Y eso sí No se alcanza A distinguir Con perfección En la cámara Pero el cielo Se veía Hermoso Un cielo despejado De toda contaminación Y lleno de estrellas ¿Cómo andas de sueño ahorita? Ya con lo Que dormí ahorita Allá en la cuchilla Me aventé como dos horas Bien descansadito Tres horas Si Dios quiere Ya estamos por allá Podría haber Aguantado un poquito más Pero No fue necesario Porque Hay un horario restringido En Monterrey Entonces Así le llegamos Después del horario Por eso Descansé dos horas A gusto O sea que por eso Siempre me gusta dormir Ya de madrugada Dos o tres horas Porque Es muy bueno Por seguridad Que no te voy a dar sueño De pronto Aunque no lo sientas Es muy bueno Descansarlas